Puedo perfilarme en versos y armonías Sin otra historia puedo trascender en bono mía Con elocuencia tu filosofía y tal vez hasta pueda ser una inmortal Algo inefable y es que todo lo que tengo es libertad Para amarte y deslumbrarte así tan suave Como esa forma que tú tienes en cada amanecer así tan suave Tocaste mi alma con detalles explorando mis sentidos al estar Me entregas todo y mucho más tú siempre estás Tocaste mi alma con detalles explorando mis sentidos al estar Escribirte en melodías con cada historia Solo te agradezco el día a día Con cada noche amaneciéndote y si ves Todo es tan perfecto y al revés Es mi herencia y es que toda resiliencia ha sido mutua Para llevarnos a una vida así tan suave Como esa forma que tú tienes en cada amanecer así tan suave Tocaste mi alma con detalles Tocaste mi alma con detalles explorando mis sentidos al estar Me entregas todo y mucho más tú siempre estás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.